Bueno, buenas tardes para todas y para todos. En nombre del equipo del decanato de la facultad, les quiero dar la bienvenida y quiero presentar esta conferencia inaugural que la va a dictar el profesor doctor Javier Romano, que es, entre otras cosas, el director del Instituto de Psicología Social y que en un entremedio entre su autoproposición y la proposición de algunos compañeros y compañeras, se definió que él dictará esta conferencia que, como ustedes ya saben, se llama Paradigma Securitario y Transformación de la Subjetividad, Desafíos para la Psicología. Quería solamente comentar que esta conferencia nos parece de muchísimo interés porque tiene mucho que ver con la actualidad de la vida en nuestro país y en el mundo en particular. Y por lo tanto, esperamos que nos sirva de insumo para nuestras tareas, para nuestras actividades, para el ejercicio de nuestras funciones universitarias. Así que, bueno, los dejo con Javier. Hola, ¿ahí se escucha? Bueno, gracias Gabriela por la presentación y también muy agradecido a las compañeras y compañeros de soporte de audiovisuales y, bueno, a los asistentes por el interés en compartir algunos minutos en la tarde de hoy. Voy a agregar algunos elementos biográficos, curriculares, que me parecen necesarios, pertinentes, para ir como conociéndonos. De muchas y muchos de ustedes, es probable que este año sea docente. Yo estoy en el ciclo de inicio en Articulación de Saberes 1, en el horario de la noche. Así que es probable que algunos de ustedes que están hoy acá participen de esa instancia, digamos, de formativa. Bueno, yo creo que la participación en este módulo de Articulación de Saberes tiene que ver con un giro de índole metodológico y de una manera de entender la producción de conocimiento que se ha dado a partir de los últimos años, en el programa del 2013, Facultad de Psicología. Y remito a esto porque me parece que es como muy importante la amplitud que debemos tener de miradas y, digamos, de... y la capacidad de entender las categorías que producimos y las categorías con las cuales nos hacemos entender y dialogamos con otras disciplinas, con otros saberes, con otros sujetos de conocimiento. Digo esto porque de grado no soy psicólogo, soy sociólogo. Eso implica, digamos, otra mirada sobre el devenir de lo social, también del devenir de categorías que compartimos, como la idea de sujeto, de individuo, de sociedad, etcétera. Y, bueno, eso es como muy aprovechable en los cursos, digamos, de inicio, donde justamente el sentido de la formación tiene que ver con empezar a cultivar una mirada de la complejidad, una mirada que, si bien reconozca un trazado disciplinario, reconozca un corpus de saber, pueda reconocer también otros paisajes y producir otros paisajes que dialoguen, digamos, con otras disciplinas. Eso me parece como muy importante en términos de mi formación. En el grado, luego hice el doctorado en Psicología Social, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahí fue para mí un movimiento, digamos, de índole epistemológico y también teórico. Y nada, a mi regreso me incorporo al Instituto de Psicología Social. El instituto está cumpliendo 10 años en este año. Y, bueno, yo desde el 2012 estoy en el instituto. Además, participo en estos momentos en el comité editorial de la revista Psicología, Conocimiento y Sociedad. Es una de las revistas que se produce, se realiza en Facultad de Psicología. Es una revista que empieza en el año 2010, que es arbitrada. Y ustedes ya sabrán, o es bueno que se basan en relacionando, conociendo, es un medio de difusión, de debate, que tiene nuestra facultad y que ha logrado como recorrer un camino con un fundamento que para nosotros es importante, que tiene que ver con la democratización en el acceso al conocimiento. No voy a entrar en esto, pero sí me gustaría como reconocer esa geografía, digamos, en la cual la producción de conocimientos hasta no hace muchos años, en el marco, digamos, del modo producción capitalista, estaba bajo monopolios de muchas revistas en las cuales, digamos, teníamos que pagar licencias para acceder a los artículos y a las propias revistas. Hace unos años empezó todo un movimiento de acceso libre que permitió abrir espacios, digamos, de producción, de acceso, de intercambio, que son como muy importantes. Esos dos elementos me parece que es necesario como compartirlos en el día de hoy, son aspectos biográficos, Gabriela, que me parecía como necesario compartirlo. Y entonces, entrando en sintonía con lo que es el título Paradigma Securitario y Transformación de la Subjetividad, Desafíos para la Psicología, venía pensando en, justamente hoy, la OMS declaró pandemia, digamos, al coronavirus. Y ahí, haciendo una conexión de índole política académica y de una lectura crítica, digamos, sobre los signos, sobre los discursos en los cuales habitamos, y diciendo que cada sociedad va como construyendo una metáfora de su existencia. Ulrich Beck, por ejemplo, hace unos años hablaba de nuestra contemporaneidad como la idea de sociedades del riesgo. Aparece la idea del riesgo. Sigmund Bauman habla de sociedades líquidas. Y así podemos ir como reconociendo autores y metáforas que van como condensando, que van materializando cuál es el devenir de un imaginario y unas prácticas delimitadas. Yo creo que con el tema del coronavirus aparecen dos elementos que conectan con el paradigma securitario que tienen que ver con el aislamiento y la imposibilidad de escondernos. Y sobre el aislamiento, como metáfora, digamos, que construye sentidos, entiendo necesario decir que el hecho de que estemos reunidos hoy y las personas, los compañeros, compañeras que están siguiéndolo por las redes, deberíamos como tener bien presente que esa metáfora del aislamiento que sirve en términos sanitarios para el coronavirus, también nos está sucediendo para las ciencias sociales, sociología, psicología, es decir, para aquellos espacios, para aquellos territorios donde hay un pensamiento crítico, donde hay un pensamiento no siempre funcional y que abre determinadas preguntas. Claramente, y pueden visitar las distintas páginas de web de distintas universidades, en el caso de Brasil, también de Francia, en donde la academia, los compañeros académicos, que son parte, digamos, de nosotros, están denunciando el aislamiento que lleva adelante el gobierno brasileño en relación a la sociología y a otras disciplinas. Es decir, en estos momentos, digamos, de coronavirus y de aislamiento, hay una amenaza que tenemos presente que tiene que ver con el aislamiento de aquellas disciplinas, de aquellos espacios de pensamiento, de producción de conocimientos que, de alguna manera, empiezan como a ser aislados, cercenados, callados, vía recortes presupuestal o vía, digamos, de destinar fondos hacia otras disciplinas que son como más funcionales, más productivas, digamos, en el devenir del capitalismo. Entonces, yo creo que esta cuestión de, digamos, del aislamiento y sumado a otra dimensión que tiene que ver justamente con la posibilidad de escape, la posibilidad de escaparnos. En estos momentos de etiquetado, vieron que en las distintas redes aparece esta metáfora que aparece entre nosotros de etiquetarnos rápidamente y asignarnos un rol, asignarnos un lugar social. Hay dificultades para esconderse. No para esconderse solo porque uno quiere ser invisible, sino como una práctica que hay veces que es necesaria hacer. Es decir, no quiero siempre estar expuesto, no quiero ser siempre sujeto, digamos, de una cámara omnipresente. No quiero que mis huellas se constituyan en datos para saber qué desobrante consumo o qué preferencia religiosa o qué amistades tengo, etcétera, etcétera. Voy dando como pistas contextuales, pero que tienen que ver con este despliegue, digamos, del desarrollo de un paradigma securitario. Dicho esto, la idea, voy a leer algunas cosas, voy a ir como comentando algunos apuntes y abriendo, digamos, algunas dimensiones que me parecen necesarias e interesantes. En ese sentido, quisiera comenzar el encuentro de esta tarde invitando a que pensemos en nuestra vida cotidiana, es decir, en aspectos que tienen que ver con nuestros deseos, con nuestras necesidades, con nuestras curiosidades, con los espacios de encuentro, con los espacios de reconocimiento que nos permiten realizarnos cuando participamos de un colectivo, cuando participamos de otras actividades, digamos, en donde necesitamos el reconocimiento. Pero también con aquellos otros espacios de reconocimiento que son sinónimos de identificación, segregación y control social. Sabemos que una de las potencialidades de las palabras es su dimensión polisémica, es decir, una palabra que va adquiriendo distintos sentidos. Y en este caso, ahí juego un poco con la idea de reconocimiento, es decir, bueno, necesitamos que nos reconozcan para que se materializan nuestros derechos o se nos escuche o sentarnos en una mesa de negociación. Pero también vivimos en espacios, digamos, simbólicos y materiales en donde aparece esta idea como del reconocimiento cuando entramos a un campo de fútbol, etcétera, etcétera. Todas estas lógicas, digamos, que tienen que ver justamente con la identificación, segregación espacial, etcétera. No está de más decir, por ejemplo, que en nuestro currículo, no sé si les ha pasado a alguna o a algunos de ustedes, cuando nos presentamos un trabajo, ¿qué sucede si nosotros mostramos nuestra dirección, en donde vivimos, en barrios, digamos, periféricos o en barrios catalogados como de zona roja o problemáticos? Eso automáticamente, digamos, va produciendo un reconocimiento que es estigmatizante, etcétera, etcétera. Voy como señalando algunas dimensiones que me parecen importantes. ¿Y por qué desea invitar? El verbo invitar tiene su raíz latina en invitare, que en su sentido más arcaico significa animar a otro a que actúe por su voluntad. Hay variaciones del indio europeo que lo relacionan con el término vele, querer. En esta segunda acepción, invitar, también puede ser entendido como querer, desear o buscar algo. La invitación que propongo en la tarde de hoy combina acción de voluntades y búsquedas, preguntas antes que respuestas simplificadoras. Esta cuestión que parece cuasi banal de la invitación a ejercer la voluntad propia conecta con una dimensión que aparece que lo vamos a trabajar más adelante en unos minutos que tiene que ver con la hospitalidad y cómo somos capaces de abrir nuestros espacios, de abrir nuestras casas, de abrir nuestros barrios justamente para recibir a otros. Hay una dimensión que está presente en todo lo que es la tarde noche que estamos conversando hoy que tiene que ver cómo nos relacionamos con la alteridad. Históricamente la alteridad, el sentido del otro ha tenido distintos significados. La máxima kantiana que dice la libertad mía termina donde empieza la libertad del otro. Hay esta relación digamos de proximidad con la idea de la alteridad. El otro es un prójimo. Hoy por hoy parecería que a partir de ciertos elementos de índole políticos, culturales, económicos, la alteridad se ha vuelto un problema. Es decir, cómo convivimos con los otros. Entonces, empieza en este escenario que empiezo a describir intento dar cuenta, empezar a poner el foco justamente en la dimensión de nuestra cotidianidad, en nuestra dimensión cuasi de la intimidad. Porque claro, cuando nosotros analizamos ciertos desveniles de la producción social en el afuera, llámese en la producción del Estado, en el mercado, en las instituciones, en lo que constituyen el marco de nuestras existencias, rara vez nos ponemos como en escena. Es decir, bueno, ¿cuál es el desafío que ustedes como estudiantes en formación, en este caso en psicología, tienen? Bueno, la idea justamente es trabajar sobre aquello que es obvio y por obvio invisible. Y hay una dimensión que es bien interesante. En este sentido, me interesa que visualicemos la escena social en la que actuamos, en la que somos producidos y también productores de sentido y realidad. Vivimos tiempos donde es necesario comprender los espacios donde la vida cotidiana y la política se cruzan, en las relaciones de saber-poder y en este marco ubicar la construcción de subjetividades que dan sentido a nuestra existencia individual y colectiva. Sin lugar a dudas, este es uno de los desafíos fundamentales para la psicología. Y ahí aparecen elementos, digamos, que voy a mencionarlos como muy al pasar, que dificultan, digamos, justamente esta implicación entre existencia política y vida cotidiana o entre existencia política e intimidad, que tiene que ver con los espacios de cómo transitamos los espacios. Uno de ellos, por ejemplo, es la velocidad. Vivimos de una manera en donde la velocidad, el propio frenesí, la velocidad, hace que algunas prácticas que vienen de larga data se vean debilitadas. Una de ellas, y ya les tiro un tip para qué nos pasa cuando leemos, qué tiene que ver con el tiempo de la lectura. Para leer, nosotros necesitamos un libro, pero necesitamos un tiempo y un espacio en donde el ruido, el diálogo, los otros estímulos se acallan. Necesitamos un tiempo, no digo de armonía, pero sí de estar puestos en un tiempo en donde esa práctica cognitiva tenga sentido. Si no, seguramente les pase que igual leemos tres páginas, pero tenemos que volver para atrás porque no logramos entender por dónde viene. ¿Por qué? Porque hay una dimensión de nuestros cuerpos que tiene que ver con estar en el espacio y relacionarnos con los signos, relacionarnos con los objetos que están pautadas por la velocidad. A mí me gusta mucho una metáfora de un filósofo ya fallecido hace unos años, Jean Baudrillard, francés, él tiene un texto que se llama América, en determinado momento viaja por Estados Unidos y va como haciendo un diario de campo y va notando qué cuestiones le suceden en ese viaje y va como reflexionando desde una condición epocal donde combina estética, filosofía, etcétera, etcétera. Y entonces me quedo como ese libro, pasa por un desierto, dice como una especie de desierto de sal, etcétera, etcétera, pero ahí, y vuelvo a una metáfora que viene interesante en relación a la velocidad, dice, bueno, además el libro ya es bastante, debe tener unos 20 años si no me equivoco. Él dice, las generaciones anteriores cuando iban en un auto o en un tren, ¿qué les seducía? No cuando se iban de vacaciones o de viaje. ¿Eh? El paisaje, exactamente. Y Bollier dice, pasamos, la inversión del tren es muy reciente, la inversión del auto es muy reciente, es decir, no hay tantas generaciones para atrás, perfectamente podemos decir del siglo XX para acá. Dice, pero ha pasado algo, en las generaciones nuevas ya no nos entretiene el paisaje, no nos seduce el paisaje, no nos detenemos en el paisaje. Dice, porque el éxtasis está en la velocidad, el éxtasis está en la velocidad, no en el paisaje, es decir, dejamos de mirar hacia un costado, hacia lo que es la ventana, para mirar hacia adelante y transitar por la velocidad. Esas son dimensiones, digamos, también de nuestra cotidianidad que tocan otra cuestión, ¿no? Hoy por hoy, en esta cuestión narrativa, digamos, seguramente nos cueste mucho, por ejemplo, ver películas que duren tres horas y media. Vos decís que no, no aguantás. Claro, ¿por qué? Por esta cuestión de la velocidad, ¿no? Es decir, estamos habituados a ver series. ¿Y qué es lo que pasa? En esta dimensión de abrir y cerrar un capítulo, que se desarrolla una trama y se cierra, ¿qué es lo que nos pasa? Hay muchas compañeras, muchos compañeros de nuestra vida que dicen, me leí un tirón, me leí, miré la serie de un tirón, no pude parar de ver todos los capítulos. Ahí, esas cuestiones son, digamos, importantes para nuestra vida cotidiana, justamente, en esta cuestión de producción de subjetividad y en un marco de este paradigma securitario que empieza como a desplegarse, no sólo, como mencioné de costado al principio, en relación a la salud, sino también a una dimensión que es muy importante que tiene que ver con la huella. Nosotros estamos en un momento del despliegue de la inteligencia artificial y de los algoritmos en donde empezamos a dejar huella. No sé si hay alguien del interior acá, pero, ¿cuáles son las virtudes de un cazador? ¿Alguien que ha ido a cazar por acá? Que sepa. ¿Qué es lo primero que hace un cazador cuando camina el territorio para cazar un carpincho o una liebre? ¿Observa qué? El entorno. Vemos que hay carpinchos cuando hay, por ejemplo, cuando ha defecado, cuando hay bosta que está fresca. Si vemos bosta de liebre que está seca, son como pelotitas redondas como una bolita, ¿qué significa? Que por ahí la presa pasó hace un montón de tiempo. Entonces, si nosotros encontramos ese residuo, esa huella, como cazadores decimos que la huella es un signo que nos acerca a nuestra presa. Esa metáfora que utilizo del cazador parece ingenua, da para la risa, pero tiene que ver con las huellas que nosotros vamos dejando. Seguramente les pase que las buscas que nosotros hacemos en los metabuscadores empiezan como a respondernos según las cosas que nosotros buscamos. La ropa, los lugares de esparcimiento, los museos, los lugares turísticos, cuestiones vinculadas al deporte. Es decir, hay una dimensión que empieza a desarrollarse y que va como construyendo esa cotidianeidad a tal punto de que empieza como a reconfigurar una dimensión que es fundamental en la construcción de la idea de persona que tenemos, la construcción de la idea moderna que tenemos de persona que tiene que ver con la configuración de nuestra intimidad. Eso lo voy a dejar acá, lo vamos a ir viendo en unos momentos. Finalmente, en esta cuestión de la escena social y de lo cotidiano no es menor esta cuestión de etiquetado. Vamos como creando etiquetas y esas etiquetas van como ordenando un sentido de nuestras relaciones, pero también un sentido de nuestro futuro. El futuro cada vez nos da más incertidumbres y elegimos cómo estar en un presente continuo, que es como una zona de confort y la idea de proyección que es una idea absolutamente moderna, es decir, antes de estar instalada la modernidad, el sentido de la vida a nivel individual y colectivo sí tenía una trascendencia, pero más vinculada a cuestiones de cristianismo o de la religión. Tenía como mucho peso ese espacio de producción de vida afectiva, emocional, religiosa que nos continentaba. Desarrollada la modernidad aparece como la idea de que nosotros tenemos un proyecto propio, un proyecto de vida propio. La idea muy básica que circulaba hasta hace no mucho en nuestro país, esta idea de estudiar para cuando seas alguien ser algo. Se conectaba la idea del estudio con ser algo y alguien. Entonces, en ese sentido hay como un primer reconocimiento que debemos hacer a partir de esta escena que tiene que ver que es necesario digamos saber que la producción de conocimientos es una práctica social innata para la especie humana. En ella se despliegan posibilidades de sobrevivencia, razones, emociones, imaginarios, sospechas, dimensiones individuales y colectivas. De lo que estamos hablando, digamos, de la producción de lo cotidiano y la intimidad, pero también de otras esferas como pueden ser o otras categorías como la idea digamos de etiqueta, la idea de lo simultáneo, de la velocidad, se producen históricamente. Son categorías que debemos revisitar y seguramente en el transcurso de su formación justamente el gran desafío es pensar sobre las categorías, es decir, bueno, cómo se definía psicología hace 150 años, cómo se define hace 50 años y cómo la definimos nosotros. Y esa dimensión de resignificar o de crear categorías es como fundamental, es digamos lo que nos permite ir como construyendo escenarios y sentidos nuevos frente a problemas nuevos. Entonces, en los últimos 500 años el sujeto de conocimiento cartesiano, recordemos acá a Descartes, el sujeto cartesiano que nos plantea Descartes es un sujeto racional que a partir del método de la duda empieza como a interrogarse. Ese sujeto ocupó un lugar protagónico y la duda como método se transformó en herramienta de la sospecha que propició una verdadera revolución sociocultural. Es el momento digamos en donde la razón desplaza a la fe como una herramienta de construcción de verdad y de sentido y de construcción de realidad. ¿Qué es lo que empieza a estar ahí en términos como muy fuertes? Es como la fundación digamos de la ciencia moderna. Empieza a haber todo un proceso en el cual lo natural aquello que se vive como natural las sociedades empiezan a darse cuenta de que lo natural es construido socialmente y esa idea de lo natural porque siempre ha sido así atraviesa todo un campo de saberes y de conocimientos. En los últimos años por ejemplo en todo lo que tiene que ver con las perspectivas feministas o de género ha habido un empoderamiento sobre el hecho de parir. Este mandato bíblico de parirás con dolor hacia la mujer y hacia el hombre ganarás el pan con el sudor de tu frente ese mandato bíblico es construido y realmente se construye digamos el dolor como se construye hoy el aislamiento de que hablábamos. En ese sentido esta primera figura digamos de empezar como a sospechar Paul Ricoeur ubica es un autor también filósofo francés que lo vamos a trabajar durante este año él empieza a decir bueno hay una idea digamos de teóricos de la sospecha y aquí hay una cuestión bien interesante acerca del verbo sospechar el verbo de la sospecha que empieza a ir a dudar del estado a dudar del patrón a dudar de la familia empieza como todo un proceso en el cual viene como a deconstruir un orden de verdad establecido. el despliegue de la ciencia moderna en este proceso que estoy comentando y su vinculación con el surgimiento del capitalismo generó una nueva cartografía nuevos territorios geográficos el paradigma de Ptolomeo es decir la tierra plana cae empiezan a existir nuevos territorios geográficos pero también nuevos territorios psíquicos sociales y existenciales es la propia revolución quien modeló las nuevas formas de pensar sentir y hacer es decir los cambios radicales que la modernidad propuso generar un fuerte proceso de transformación de la subjetividad acerca de esto esta idea digamos de la construcción del yo o la idea de persona y ahí hay como una cuestión bien interesante que se ha estado trabajando en las perspectivas decoloniales tiene que ver con la discusión acerca de quién eran considerados personas quiénes eran consideradas personas el descubrimiento de América aceptemos digamos como válido el relato del descubrimiento por parte de Colón significó una cuestión o un conjunto de preguntas en términos teológicos muy importantes en relación a esta definición de quién es persona ¿por qué? porque la evangelización sobre todo de jesuitas empezó a mostrar que los indígenas que se lo llamaba así en ese momento pueblos originarios hoy tenían la posibilidad de entender la palabra de Dios tenían la posibilidad de entender la doctrina entender esa cuestión de entender la palabra de Dios los saca de ese lugar monstruoso de una alteridad radical desconocida para empezar a ponerlos en un marco digamos civilizatorio y ahí es que justamente esa evangelización transita digamos de esta cuestión de lo bárbaro hacia lo civilizado ¿no? ¿qué es el bárbaro? el bárbaro es aquel que no logra articular no logra modular palabra discurso mensaje el bárbaro barbucea ¿no? y ese pasaje digamos de la barbarie a la civilización se establece como una ecuación que hasta hoy en día está presente entre nosotros ¿no? y la tensión digamos entre el caos y el orden lo bárbaro y lo civilizado ¿no? está como formando digamos nuestra sensibilidad ¿no? en ese momento de modulación de las subjetividades empieza fíjense por el 1500 300 años hasta 1700 en 1792 en plena revolución francesa ¿no? con el lema de igualdad fraternidad y libertad empiezan como a empiezan como a desarrollarse principios legales que dan sentido a la constitución digamos en donde hay derechos del ciudadano del hombre y el ciudadano no hay como una construcción de naturaleza humana que empieza a estar dada a partir de de ese momento digamos del despliegue digamos de la sospecha del despliegue de la modernidad obviamente el capitalismo entendido como un modo de producción que combina de una manera específica la ecuación básica entre capital y trabajo ha tenido sus mutaciones ha tenido sus cambios más recientemente se habla digamos de capitalismo cognitivo para entender los momentos en los que estamos hoy el primer capitalismo el capitalismo que está viendo Marx es un capitalismo de ruidos es un capitalismo de máquinas es un capitalismo de actores en la historia el proletariado la burguesía es un capitalismo en donde el valor está dado por la materia la mercancía tiene un valor no voy a entrar en la teoría económica pero sí que hay una discusión acerca del valor ¿qué es lo que pasa o estaría empezando o que se discute hoy en la actualidad en relación al capitalismo cognitivo el capitalismo cognitivo saca el valor de la materia del objeto y lo pone en el concepto en la idea por eso lo inmaterial ¿qué es lo que pasa? en el modo de producción más primitivo de producción capitalista que está viendo Marx en esa ecuación de capital y trabajo hay determinadas relaciones de producción ¿no? pautadas un poco por lo que seguramente usted ya conoce que la transformación del capitalismo hacia un capitalismo cognitivo va a determinar otro tipo de relaciones de producción y por tanto para decirlo que tiene que ver también con esta cuestión digamos de disolución del espacio del espacio material y simbólico nosotros podemos trabajar acá en un call center para una empresa india o china o puede haber acá ciudadanos indios indúes que trabajan acá y están conectados con esta dimensión de capitalismo cognitivo por tanto ahí hay ciertos cambios que van como haciendo que las relaciones que nosotros tenemos sean relaciones que estén bajo otro paradigma hay otra corriente que vinculada a una productiva más de Guattari de Lesse etcétera también autores franceses que denominan este estado en lugar de capitalismo cognitivo capitalismo mundial integrado esta es otra categoría otra manera de entender y ahí en esa cuestión de capitalismo mundial integrado aparece una dimensión que es bien importante y es el hecho de que la subjetividad aquellas formas de hacer de sentir y de pensar que tenemos son la propia mercancía es nuestra subjetividad la propia mercancía que alimenta el nuevo modo de producción la nueva fase mejor dicho del modo de producción capitalista sobre eso voy a entrar sobre el final también en ese sentido voy a remitirme voy a tomar unos minutos a la cuestión que aparece en el tiktok en el título que es la idea de paradigma si que es un paradigma es un paradigma es un modelo ahí aparece Thomas Kuhn físico y filósofo de la ciencia estadounidense en su libro clásico estructura de las revoluciones científicas del año 1962 él plantea la categoría de paradigma Kuhn nos explicó que los paradigmas durante determinado tiempo proporcionan modelos para problematizar y dar respuestas científicas a problemas de diversa índole en el caso de la física ustedes lo van a ver en la literatura que van a ir revisando que hay un cambio de paradigma en física cuando cae el paradigma de Newton y empieza a estar el paradigma de Einstein fue un cambio paradigmático porque un paradigma determina prácticas construye sentidos además se da cuenta que la producción científica Kuhn en tanto que práctica social también está determinada por los intereses de grupos corporativos ¿cuál ha sido el relato en el que nosotros hemos formado en la escuela en el liceo en las instituciones? parecería ser que las prácticas científicas la propia institución científica es una práctica social exenta digamos de subjetividad ¿cuál es el sentido más básico digamos del devenir de lo científico? aspirar a un conocimiento objetivo ¿qué es lo que se define de manera ortodoxa en la época de Descartes? investigar es medir por eso esa dimensión cuanti que nos pesa a todos y por eso esa relación tan conflictiva que hemos tenido entre lo cuanti y lo cual porque de pique digamos identificar es solo perdón investigar es solo medir y investigar abrimos a otras dimensiones que no tienen que ver con mediciones hace que ese escenario sea como problemático pero lo importante en este caso de Kuhn pero también de Bordier y también de Foucault es el hecho de que el campo de la producción científica las prácticas académicas científicas no están exentas a conflictos a intereses corporativos de distinta naturaleza Foucault ilustra muy bien en la afiliación en la fraternidad que existió y fue necesaria en ese primer momento digamos del despliegue de la máquina moderna de los estados naciones tales como los conocemos hoy de el conocimiento que producía la ciencia la arquitectura la química la medicina empezó a crear saneamientos porque la gente se moría de tuberculosis de cólera se empezó a ver el tema de cómo jugaban las aguas servidas es decir hay una transformación de un tipo de conocimiento de las ciudades de las prácticas todo lo tiene que ver con los higienistas es decir el tema de lavarse las manos de cómo juegan ahí por ejemplo las enfermeras se crean manuales de cómo higienizarse y cómo mantener la casa sobre todo con una perspectiva de género ahí digamos claramente la producción de conocimiento científico focaliza en la mujer como una gente también muy funcional en ese sentido porque es quien se encarga digamos de la sed de la limpieza etcétera etcétera el punto de más confianza sobre esa producción de asepsia y de prácticas científicas en donde se solucionan problemas de salud de las ciudades etcétera etcétera es con el invento de la penicilina la gente se moría de infección la penicilina el año 28 o 31 se crea y vino hasta ahora es el gran invento digamos que ha podido salvar millones y millones de personas es decir durante siglos las personas morían de infecciones se clavaba una espina o con un clavo etcétera y se morían de infecciones ¿qué es lo que pasó? cuando empieza como a ese relato digamos y esta cuestión paradigmática empieza a estar como a estar opacada eclipsada o con desconfianza cuando ese sujeto de conocimiento cartesiano ese sujeto que operaba a través del arzón empieza con la razón a crear máquinas de destrucción masiva y es entonces en la primera guerra mundial en donde empiezan a haber voces disidentes desde la filosofía pero también desde el arte y de la propia sociedad que empiezan como a desconfiar de la propia ciencia ¿por qué? porque desplazada la religión la ciencia ocupó un lugar fundamental en dar respuestas en crear sentidos en crear verdades y ahora la ciencia fue capaz también de crear monstruos también me gusta mucho ese grabado de olla que lo pueden buscar por ahí el sueño de la razón también puede crear monstruos que le vuelan arriba como unos buitres etcétera a partir de ahí se abre toda una discusión que tiene que ver con pensar el lugar desde el cual se piensa y el para qué se piensa empieza a haber como toda una discusión en relación a los efectos de nuestras prácticas y en este caso de nuestras prácticas científicas académicas por tanto en este contexto deberíamos como agradecer a Kuhn y a toda esta discusión que es teórica pero que también es una discusión de muerte es una discusión donde ha habido persecuciones donde ha habido desapariciones sistemáticas debemos como tomar esa aposta y empezar como a pensar esta idea de que es necesario crear nuevas categorías resignificar las categorías y que permitan digamos la transformación de nuestras realidades y en ese sentido creo que estamos en una institución la Universidad de la República que ha sido un espacio de encuentro ha sido un espacio de crítica absolutamente afincada digamos en la autonomía y en el co-gobierno y ese tipo de prácticas son patrimonio y son prácticas que están históricamente o que pueden desaparecer en cualquier momento digamos para los que llegaron ya iniciada la charla de hoy decía que la metáfora digamos de hoy por hoy digamos del coronavirus y del aislamiento tiene que ver con eso la cuestión de cómo digamos no quedar aislados en este caso en la producción de conocimiento desde la Universidad de la República y cómo conectarnos con esa historia que va como construyendo sentidos y cómo nosotros tenemos como el mandato digamos casi de sobrevivencia de construir realidades a partir de un legado que tenemos del legado sí de este lugar o de estas categorías que nos dejan estos autores que han mencionado pero también de la posibilidad de caminar juntos entonces en este contexto de larga duración que he comentado algunas dimensiones teniéndole filosófica política histórica la conferencia de hoy se sitúa para compartir un espacio temporal con el objetivo de reconocer un conjunto de emergentes sociales que nos desafían como estudiantes en formación pero también como vecinos como ciudadanos como continuadores de procesos históricos siempre inacabados y en donde el conflicto aparece el conflicto es una dimensión que por momentos parecería que desaparece pero por momentos aparece nuevamente en las ciencias sociales hay como dos grandes corrientes que dan como sentido a a qué es la cohesión social es decir qué es lo que se mantiene qué es lo que mantiene unido cuáles son los lazos que mantienen unidos y qué es el cambio social y entonces hay como dos corrientes que están contrapuestas hay corrientes pensando en Durge en Comte etcétera etcétera que sostienen que el cambio social se da de una manera evolucionista es decir el cambio social se da en sociedades primitivas a sociedades más adultas en la medida que empiezan a dejar la fe y las tradiciones animistas para empezar a entender la realidad a partir de la razón o entienden de manera organicista que el cambio la evolución de una sociedad es como el cambio la evolución propia digamos de la vida es decir pasamos de la niñez a la adolescencia a la madurez a la juventud a la madurez y vamos cambiando con nuestros propios conflictos pero no dejamos de ser una persona esa dimensión evolucionista del cambio social no contempla digamos otras dimensiones que sí entienden toda una escuela de pensamientos en donde el conflicto es lo que dinamiza ahí está Marx pero también otros muchos teóricos más va a decir bueno la historia es la historia de la lucha de clase Hegel en su planteo filosófico es la dialéctica el juego de los contrarios que empieza como a crear una tesis una antítesis y una síntesis es el juego de los contrarios lo que dinamiza parecería que históricamente en términos culturales pero también económicas aparece esta idea como también como muy reciente y que se discute en ciencias sociales esta idea de que es posible la gestión de problemas o la gestión de poblaciones esta idea de que si nosotros tenemos un conocimiento técnico un equipo multidisciplinario con psicólogos sociólogos antropólogos economistas tenemos la capacidad de hacer que no sucedan determinados eventos o que otros eventos que si queremos sucedan ese tipo de políticas esta idea de gestión de la población esta idea de gestión del riesgo obviamente es un espacio de discusión cuando las grandes campañas de vacunación las grandes campañas de prevención del riesgo etcétera etcétera ha diseminado esta idea de que es posible el control sobre el devenir de lo social y este es un ejemplo que es bien interesante que estamos viendo hoy con el coronavirus es decir parecería que tomando ciertas medidas es posible como el control del virus y la gestión de las poblaciones esta cuestión es como nos remite a una discusión de índole epistemológica de índole filosófica estética antropológica desde la psicología también en donde debemos preguntarnos si efectivamente es querible es necesario y es posible esta idea de gestión de las problemáticas y si además de esta idea de gestión ¿quiénes gestionan eso? ¿son los técnicos? ¿son los políticos? ¿son a través de las nuevas tecnologías? los propios algoritmos y nosotros diría Niklas Luhmann quedamos en el entorno y aquellas dimensiones que nosotros entendemos como los seres humanos o la especie empieza a tener un lugar muy complicado de existencia a partir de la proyección de este tipo de gestiones para el control de la producción de lo social yo creo que ahí es vos y hasta ahí llego en un límite que me parece como bien interesante de todas estas dimensiones que voy comentando la idea de reconocer que la producción de conocimiento se produce históricamente que las categorías tienen su propia historicidad que van cambiando hay otras dimensiones que están como presentes hoy en día y que no tiene que ver solo por la existencia del coronavirus que tiene que ver con que la discusión en términos de bioética en términos de política en términos de todas las disciplinas en términos de movimientos sociales hoy por hoy estamos como urgidos a discutir acerca de la posibilidad de la sobrevivencia de la vida hoy por hoy parecería que se han desatado determinados procesos en donde la propia vida empieza a estar como en cuestión ahí tenemos a Sorcio Agamben Roberto Espósito para estos autores y para otros el gran desafío político, académico social de nuestros días es la defensa de la vida en un sentido amplio no solo desde una perspectiva antropocéntrica donde la humanidad ocupa un lugar central sino en un sentido integral en el que la supervivencia de la biodiversidad es un prerequisito básico para la continuidad de las formas de vida este desafío se materializa y está presente voy a nombrar algunas además en las discusiones acerca del calentamiento climático bioética esta analización de las fronteras soberanía alimentaria buen vivir y otras problemáticas de relevancia social ¿cuál es el gran desafío en Colombia en relación a la soberanía alimentaria? no solo es comer mejor no solo es comer mejor no es solo acceder a tener alimentación para no padecer desnutrición anemia etcétera el desafío de la soberanía alimentaria es producir lo que necesitamos pero sin eliminar otras especies con el desarrollo de los de los transgénicos con el manejo digamos de los recursos y de la biodiversidad empieza a estar en jaque justamente el sentido de la vida ¿por qué? porque ha operado digamos en términos económicos y simbólicos y materiales la idea de eliminación de los agentes patógenos aquellos agentes que son disfuncionales para la producción de la soja o de cualquier otra producción empiezan a ser controlados con plaguicidas herbicidas etcétera etcétera y esa metáfora digamos de eliminar lo disfuncional en el campo de la producción en el campo digamos de lo bio empieza a ser también proyectado hacia existencias sociales hacia existencias individuales de ahí muchos autores que hablan de la necropolítica lo traduzco en términos digamos o ejemplarizo doy algún ejemplo en lo social en San Pablo hasta hace poco había un barrio que se llamaba Cracolandia en la ciudad de San Pablo en Brasil que es un barrio en donde había consumidores de pasta base de 2 millones de personas los mismos 800 2 millones de personas ¿cómo se cultiva la necropolítica? ¿cómo se elimina a la gente patógena? sacando cualquier cobertura cualquier política sanitaria de acompañamiento de ese colectivo se los abandona se nos abandona y esa dimensión fíjense que juega un poco con esta cuestión de de del sentido de la vida primero con las especies digamos que no son funcionales a la producción pero también con esta idea digamos de producción residual hace unos cuantos años en el 2005 2006 2007 por ahí fui a un seminario en Barcelona en donde estaba Agamben según Bauman había varios y Bauman empieza ilustrando o dando una contando una anécdota o mejor dicho un análisis que él hacía que me quedó grabado y que siempre me gusta como compartirlo soy como muy reiterativo a veces de ejemplos que ilustran algunos de los procesos en los que habitamos Bauman dice de una fábrica salen dos camiones sale el camión con lo que se produjo micrófonos botellas de agua dice pero también sale otro camión con los desechos que produce esa fábrica con los residuos que se generaron en el proceso de producción y entonces Bauman dice en la sociedad pasa lo mismo la sociedad produce personas que empiezan a ser residuales produce colectivos que empiezan a ser residuales entonces fíjense como lo intenso de esa metáfora y lo potente en términos políticos en términos digamos de lo que es justamente esta relación con la alteridad en nuestras calles hoy por hoy cuando alguien se nos arrima a un malabar o alguien a pedir una moneda un limpia vidrio hagan el ejercicio de decirle hola o conversar hay una demanda de comunicación sí que hay una cuestión de dinero pero el cortocircuito en la comunicación va construyendo una genidad una extrañeza que a todos digamos nos empieza como interpelar y que nos genera tensiones entonces en ese sentido la 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 posibilidad de comunicarnos la posibilidad de reconocernos en nosotros o con otros empieza a ser como problemática entonces en esas en todos estos territorios que voy comentando hay un conjunto de dimensiones que merecen atención especial y que constituyen los ejes sobre los que he ido como conversando la emergencia de un nuevo paradigma securitario nueva definición de la idea de población y proliferación de nuevos territorios de gobierno como desafíos para producción de conocimientos en psicología y para la sociedad en su conjunto esta cuestión digamos de estas dimensiones que voy como tratando aparecen y están presentes ya de manera histórica esta idea de la necesidad de orden dije barbarie y civilización orden y caos hay una cuestión como de ir generando orden y empieza a estar como presente una cuestión que es bien interesante que tiene que ver con la esfera de lo público y lo privado es decir como nosotros ante la incertidumbre ante esa idea de desconocer lo que está pasando que digamos nos hackea empezamos como a tener la necesidad de tener orden entonces ese orden tiene que ver con la política no con una dimensión diría Foucault en relación a la soberanía alimentaria a los procesos que comento de biopolítica es decir la vida entra en el sentido de la política entonces los nacimientos las enfermedades etcétera etcétera empiezan como a estar digamos dentro de la política y justamente lo que empezamos o mejor dicho empezamos a discutir con Foucault a partir de la década 70 para acá es esta noción de la idea de biopoder ¿qué es el biopoder? el biopoder es el control sobre la vida y sobreviviente ya no va a ser el poder que ostentaba el señor feudal para Foucault el biopoder tiene que ver con relaciones con entramados y más composiciones con la posibilidad de ejercer de ejercer a partir de líneas de fuerza determinadas acciones que van variando van produciendo una performa van produciendo acciones que van modelando la voluntad entonces ¿por qué es importante la discusión acerca de la voluntad? porque la voluntad es aquella dimensión que nos da soberanía que nos da autonomía en la edad media no existíamos como personas con la modernidad empezamos a existir y ahí empiezan a existir a proliferar los nombres y los apellidos antes llevábamos el nombre del apellido del señor feudal no la conquista de un territorio político esencial que sea en la modernidad es la conquista del propio cuerpo ya el cuerpo no le pertenece al señor feudal hoy por hoy esa discusión está abierta en relación a qué cuerpo nos pertenece o qué cuerpo queremos ir construyendo parecería hoy que el cuerpo se va como desmaterializando y cada vez más somos información somos datos hay también en nuestra propia existencia un trasiego hacia lo inmaterial tenemos relaciones que no están pautadas en el espacio público tenemos prácticas que tienen que ver justamente con la inmaterialidad etcétera etcétera del control sobre la vida y lo viviente el biopoder Foucault nos lega una categoría que es la idea de gubernamentalidad la idea de gubernamentalidad Foucault empieza como a ver con más claridad que el gobierno el poder o el biopoder deja de estar situado en términos de control o disciplina de los sujetos para estar puesto en la idea de población empieza a estar como muy presente esta idea de población eso nos ayuda a pensar esta idea de paradigma securitario pensando en términos de video vigilancia biometría la seguridad se instituye como dispositivo de gobierno de las poblaciones y sobre las cuales es como difícil discutir ¿por qué? porque el despliegue digamos de las cámaras y de las pantallas ha sido un proceso en el cual digamos los procesos de video vigilancia son una cara pero a su vez nosotros tenemos nuestras propias cámaras y también tenemos un uso de esa cámara por tanto no ha habido una discusión acerca de bueno qué se hace por ejemplo con las imágenes que en las cuales nosotros aparecemos quién las guarda hasta cuándo etcétera etcétera pero más allá de eso empieza a haber una modulación de nuestras prácticas de los cuerpos en el espacio que va etiquetando en función de un paradigma securitario prácticas de riesgo o prácticas aceptadas socialmente no es lo mismo salir a correr por la rambla a las seis y media de la mañana con un show con ropa deportiva adecuada que salir corriendo de repente a las tres de la tarde en la plaza de los bomberos como estoy vestido yo no es lo mismo la práctica es la misma es correr pero qué se activa se activa en un proceso de semiosis muy direccionado la cuestión de el peligro la incertidumbre la amenaza porque se van regimentando a partir de este despliegue de un paradigma seguritario las prácticas que podemos tener esta dimensión es necesaria que la vayamos pensando ¿por qué? porque justamente estas prácticas van dando un sentido a la alteridad ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? la forma de estar vestido vestidos vestidas empieza a dar cuenta de lo que puede ser una práctica una reacción de nuestra parte etcétera etcétera otra vez aparece aquí la huella otra vez aquí aparece la huella nos vamos como dejando huellas de determinadas prácticas etcétera etcétera y ahí está jugando el algoritmo permanentemente ¿no? el algoritmo que nos marca bueno hoy no has corrido tenés que moverte para quemar calorías ¿no? etcétera etcétera hay como un control digamos que va va combinando la dimensión digamos de la salud de lo esperable en términos de bienestar físico y emocional a partir justamente de un reconocimiento de nuestras prácticas un elemento que aparece en expósito en Roberto expósito que me parece bien interesante es esta idea digamos de la construcción de lo comunitario o de lo común como estar como está presente en nuestras vidas obviamente acerca de lo común hay muchas maneras de entenderlo lo común a partir del relato a partir de signos que nos identifican a partir de tradiciones etcétera hay una dimensión de lo común de lo construido y expósito trabaja una idea muy linda juega con la idea de comunidad e inmunidad y viene también juega con la biología pero también con lo social y va a decir bueno en la producción de inmunidad es necesario que nos vacunemos se nos inocula un virus que hace que nuestro sistema inmunológico esté preparado para la defensa ante ese virus pero dice expósito eso está bien con determinada dosis si la dosis es muy alta esa inmunización empieza a ser problemática para el organismo y lo proyecta en lo social si nosotros queremos generar dimensiones identitarias porque entendemos que para una comunidad tener orgullo de lo que se es de sus tradiciones que conecta con sus antepasados y empieza bueno a decir esta cuestión de identidad para reconocernos en un camino de larga duración y a partir de ese camino de larga duración marcarnos un horizonte un futuro de sentido está bien ahora cuando los componentes de esa identidad empiezan a radicalizarse y nuestra comunidad es superior a otras etcétera etcétera empieza a haber fuertes procesos de xenofobia de racismo y eso es lo que está viendo expósito para el caso de Alemania movimientos en donde a partir de esta cuestión comunitaria inmunitaria exacerbada empieza a etiquetar a marcar y a segregar esa es otra dimensión que es bien interesante que también se circunscribe en este nuevo paradigma securitario de manejo con la alteridad es decir bueno yo me junto con mis iguales y la diferencia empieza a ser poco tolerable más allá de que en los últimos años parecería que la diferencia entró en un conjunto de dispositivos de lo políticamente correcto en el caso de España por ejemplo el feminismo empieza a ser un movimiento que está fuera de las políticas públicas con la caída del franquismo en la década del 70 hasta que en la década del 2000 se crea el ministerio de la mujer del 70 al 2000 son 30 años de movimiento efervescente que tiene una pata fuera del Estado que es necesario que sea reconocido pero tiene una relación siempre conflictiva una relación política por excelencia con el Estado cuando entra dentro del Estado cuando esa política de la diferencia empieza a estar dentro del Estado y es objeto de política pública parecería ser que esa diferencia empieza a estar dentro de lo políticamente correcto y empieza a estar banalizada se apaga en términos de movimiento social y bueno empieza como a tener distintas transformaciones aparece otra idea nuevamente esta idea de cómo debemos pensar como sociedad la gestión de determinadas problemáticas es decir que pasa cuando la gestión de determinadas cuestiones empieza a estar dentro de lo político o exclusivamente dentro de lo técnico y ahí hay como una cuestión que deberíamos visualizar como una manera de crítica a este paradigma securitario a este paradigma político de cómo construimos espacios sociales con capacidad de crítica que dialoguen con políticas públicas que dialoguen con el Estado todavía vivimos en sociedades estadocéntricas pero que a su vez mantenga una autonomía de un devenir de producción de sentidos inacabado que no quede arreglado que no quede normalizado que no quede codificado que no quede como una huella que permita el control de nuestras prácticas y de nuestras ideas yo creo que ahí hay una cuestión para trabajar aparece acá una cuestión que me parece bien y para ir cerrando que me parece muy importante que la visualicemos hace unos minutos hablé de la cuestión del paradigma securitario cómo se despliega en la salud en la economía en la existencia en la construcción de subjetividad y acabo de hablar de existencias estadocéntricas es decir nos constituimos nuestra existencia individual y colectiva a partir de un reconocimiento estatal que nos da un marco de existencia individual de derechos de deberes nos da una cédula pero qué es lo que pasa con el paradigma securitario la existencia y acciones llevadas adelante por diversos actores como son las multinacionales el sector financiero o el tecnológico tienen consecuencias directas en las dimensiones políticas económicas ambientales culturales en la reconfiguración del territorio el mercado de trabajo en los escenarios de movilidad social y en la construcción identitaria qué es lo que ha pasado parecería que en los últimos 50, 60 años el Estado asumió la modulación del carácter en el caso de Uruguay la presencia de la escuela pública esta cuestión de la medianía que plantea Real de Azúa la construcción de nuestra sensibilidad ha sido estadocéntrica y a partir de una institución muy clara y que está dentro de nuestra mitología que es la escuela pública digo como para tener una referencia de cómo juega el Estado hoy por hoy en este despliegue del paradigma securitario tenemos que pensarlo más allá de los Estados más allá de los Estados es decir no es que el Ministerio de Interior nos filma con el programa ¿cómo se llama? el Guardian que viene de Brasil etcétera etcétera y que maneja no la producción del paradigma securitario se produce de forma paralela a esta cuestión estadocéntrica nosotros somos productores de paradigmas securitarios nosotros somos productores de paradigmas securitarios no sé si ven esto con claridad es decir y esta dimensión todavía no tenemos creo que se constituye como un campo de estudios en el cual es difícil reflexionar es difícil crear investigación porque las epistemes diría Foucault es decir aquellas coordenadas espaciotemporales que nos permiten pensar nos permiten plantearnos determinadas preguntas en nuestro contexto ¿no? y no podemos o es mejor dicho tenemos como el desafío para la psicología y para las ciencias sociales de una imaginación psicológica tenemos el desafío de pensar nuestras intimidades a partir de justamente el paradigma securitario etcétera etcétera tenemos el desafío de pensar el espacio público el espacio público como relato un espacio público que se ha fugado es decir las calles las calles las plazas sirven para mero tránsito o quienes no lo habitan forman parte de un amplio espectro de desafiliados sociales al decir de Robert Castell o desclasados diría Marauché es decir ¿qué es lo que pasa en esa fuga de producción del espacio público? y obviamente acá tenemos que meter esta variable de cómo el espacio público ha mutado y hay un espacio público en las redes pero ¿qué pasa en el espacio público de las redes? aparecen fibras fascistas ¿por qué? es otra anécdota que también la he contado en varias ocasiones hace ya finales de sí 30 años un vecino Andrés fue el primero que en el barrio tuvo internet todavía la gente no usaba correo electrónico todavía ni siquiera habían aparecido Latin Chat es decir que ustedes seguramente no conozcan espacios de chat etcétera él tenía familia en Estados Unidos se conectaba con su familiar y tenía chat con algunas personas no existía esa práctica social todavía y yo era un adolescente obviamente entonces Andrés me dice sí, está buenísimo porque me cuentan cosas que hacen etcétera y le digo ah, mira que bien dice ¿pero sabés qué es lo mejor de todo? le digo ¿qué es lo mejor de todo Andrés? lo mejor de todo es que si te dicen algo que no te gusta lo eliminás y esa construcción del espacio público en la esfera virtual digamos en nuestra existencia virtual la debemos considerar es decir bueno esta cuestión de te bloqueo ¿por qué? porque hay una condición que se da en la esfera pública ya lo sabían los griegos en la antigüedad Aristóteles dice bueno el animal político se da en la esfera pública el oikos la casa la esfera privada queda restringido a lo doméstico donde estaban digamos las mujeres los esclavos los niños y en la dimensión pública ese animal político que es un animal de discurso es el que produce realidad pero en la dialéctica el intercambio y así ha pasado durante siglos en el cual parecería que la modernidad abre un espacio construye un espacio de existencia política en donde empieza a haber una política de derechos que empieza a hacer extensiva la idea de ciudadanos la idea de ciudadanía ha ido como recorriendo un camino de ampliación las mujeres no votaban después empiezan a votar etcétera etcétera ese proceso digamos parecería que hay como cierta discontinuidad o ciertos retrocesos en esta dimensión de cómo nosotros toleramos la diferencia toleramos el mensaje de lo diferente o cómo no estamos dispuestos a sostener vínculos en los cuales nos demanda una determinada energía que va a ser más allá de cuestiones solipsistas o de autorealización nos cuesta mucho sostener vínculos con otros porque sostener un vínculo con otros es de alguna manera escribir entrar en una narrativa de realización personal y colectiva que no siempre o en la cual no siempre somos protagonistas las nuevas tecnologías cuando contamos historias en Instagram Twitter etcétera siempre nos tiene como protagonistas para ir terminando esta cuestión que me parece bien importante en esta construcción digamos de la intimidad de la personalidad a mi una doctora que me gusta mucho que es Paula Sibila ella dice bueno en las redes nuestra presencia en redes somos persona y personaje nosotros sobre todo nuestras generaciones nuestra socialización primaria fue en la escuela en el barrio en la familia y se nos educa como persona nos formamos como persona sin embargo las redes se nos educa o tenemos la posibilidad de ser personajes y ella nos plantea este problema esta pregunta de decir bueno ¿cuál es la diferencia entre persona y personaje? dice bueno el personaje un jugador de fútbol un político una actriz nunca está solo siempre está demandado es decir la comunidad la sociedad siempre quiere saber a dónde se fue de fiesta cuándo se casó a dónde se va de vacaciones qué piensa sobre determinados temas y Paula Sibila dice sin embargo las personas muchas veces estamos solas o queremos estar solas y no podemos esta cuestión digamos de cómo debemos como completar el espacio y el tiempo es una cuestión que nos genera incertidumbre angustias que en su lado más radical nos genera suicidios pero también desórdenes de todo tipo y color por tanto para cerrar esta pregunta digamos que pongo ahí en el resumen qué consecuencias afectivo políticas tienen la biovigilancia los controles biométricos y los procesos de medicalización de nuestras sociedades en realidad es una pregunta que se constituye como un campo de estudio no es una pregunta que se pueda responder a partir de una investigación o de dos investigaciones lo que estamos lo que tenemos que contribuir es como a consolidar a complejizar a ver en perspectiva los campos de estudio los campos de problemas y en ese contexto para ir como cerrando estas dimensiones digamos de la intimidad del reconocimiento de la diferencia de la construcción de una idea de nosotros la cuestión justamente de esta cuestión de por un lado somos presas de un paradigma que nos vigila pero a su vez nosotros tenemos prácticas que contribuyen a ese paradigma es decir bueno y cómo hacer por ejemplo un uso más vital de determinadas dimensiones es como un desafío importante por tanto creo que hay que trabajar una ética y una estética de los encuentros hay un espacio digamos entre no solo en lo virtual sino de bueno ocupar los espacios cuando nosotros no ocupamos los espacios hay alguien que lo va ocupando y eso es una tarea es un desafío que tenemos en nuestra formación en psicología un reconocimiento de la diferencia y finalmente una dimensión que es como bien interesante que también creo constituye un campo de problemas que es el tema del encantamiento de las palabras vivimos en imágenes parecería que lo polinio la dimensión que ya veía Platón de lo especular de lo fantasmagónico tiene mucha realidad en nuestras existencias la palabra que también es logos es necesaria como cultivarla y nombrar es como muy importante yo creo que los movimientos sobre todo feministas y también que se suceden en América Latina en distintas direcciones de campesinos etcétera etcétera empiezan como a vislumbrar esta cuestión de como lucha como territorio que es necesario cultivar justamente el de producir encantamientos de la palabra y obviamente eso nos conecta con la poesía salgamos digamos de los caracteres que nos propone Twitter juguemos con las imágenes pero vayamos más allá de las imágenes no nos quedamos no nos quedemos solamente con el reflejo y obviamente eso nos pone en otra temporalidad el encantamiento de la palabra solo es posible si nosotros logramos reconstruir las dimensiones espaciales y temporales y ahí la escucha es muy importante si nosotros digamos encantamos la palabra aparece necesariamente otra dimensión que es muy importante que se ha ido como deconstruyendo se ha ido como fragmentando disolviendo que es la idea de diálogo cada vez más estamos como en una afectación en la cual recibimos órdenes y actuamos o nos gusta recibir órdenes y actuar y hay como una dimensión para deconstruir este paradigma securitario que tiene que ver con la posibilidad de generar diálogos diálogos que permitan los silencios y que permitan justamente aquellos ecos o aquellos ruidos aquellas disonancias que son parte de la vida la vida también se construye a partir justamente de las incertezas o de aquellas dimensiones que no necesariamente tienen sentido o que no necesariamente pueden ser nombradas es decir hay una dimensión de encantamiento de la palabra con lo innombrable yo la dejo por acá muchas gracias por la atención y abrimos un espacio de diálogo de intercambio y abrimos un espacio Gracias por ver el video.